Nos están informando que tenemos información, valga la redundancia, de última hora en el Palacio de Miraflores. Vamos de inmediato con María Jiménez. Te saludamos Boris y es que acaba de concluir el Consejo de Ministros número 381. Pero para conocer el balance, las conclusiones de este importante encuentro, escuchemos a continuación las palabras del Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes a la patria venezolana. Cuando son exactamente las 6 y 30 de la tarde, desde el Palacio de Miraflores, queremos informar que ha concluido el Consejo de Ministros número 381, coordinado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República del Cielo, Ina Rodríguez. Se trataron algunos temas y puntos de interés para toda la patria, para todo el pueblo venezolano. Queremos informar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que esta semana, que inicia el día de hoy, lunes 12 de noviembre, continuaremos pagando los aguinaldos para todas las trabajadoras y para todos los trabajadores. Hay un cronograma establecido por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y ese cronograma se ha venido cumpliendo de manera estricta para que todo el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, reciba la bonificación de fin de año al que tiene derecho y que se ha establecido en la normativa legal vigente. Son los aguinaldos uno de los elementos fundamentales del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Es un programa de recuperación que, a pesar de que, sin duda alguna, establece mecanismo de equilibrio, búsqueda de equilibrio en los elementos macroeconómicos, financieros, etc., jamás, jamás ha abandonado ni abandonará la atención social de todo el pueblo de Venezuela. También se informó en este Consejo de Ministros que ya están garantizados los ingredientes, que ya están llegando a puertos venezolanos, los ingredientes para las hallacas, los perniles y también los juguetes para nuestras niñas y para nuestros niños, para que no falte en ninguna mesa de la Navidad venezolana, en ningún hogar, sea un hogar en sectores populares, sea un hogar de clase media, sea en los sectores del interior del país o en las capitales de los estados, en todos los hogares, en todas las mesas, están ya garantizados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro los ingredientes para las hallacas y los perniles. Nos adelantamos. Hemos sorteado indecibles obstáculos, productos del criminal bloqueo económico, de la criminal guerra económica, de las mal llamadas sanciones unilaterales por parte de los centros imperiales del poder. A pesar de las muchísimas dificultades que se generan de estas sanciones criminales contra el pueblo de Venezuela, pues el presidente Nicolás Maduro ha logrado que se garanticen los ingredientes para las tradicionales cenas navideñas y de fin de año. Como el año pasado las oligarquías colombianas sabotearon la disposición de los perniles para el pueblo, pues hemos buscado otro tipo de mecanismos para que estén a tiempo los perniles para todas y para todos. Se trató con muchísima profundidad en el Consejo de Ministros y queremos denunciar ante el pueblo de Venezuela de los ataques criminales contra los servicios públicos. Son actos de sabotaje, son actos de terrorismo criminal en la desesperación de los sectores extremistas de la derecha venezolana, que están completamente disminuidos en el favor de la opinión pública, pues ya por la calle del medio se han ido hacia acciones criminales contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Acciones terroristas contra el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a contar con sus servicios públicos, el servicio de electricidad, el servicio de gas doméstico. Los recientes eventos que generaron disminución del aporte eléctrico al Estado de Nueva Esparta fueron producto de un ataque criminal, como muy bien expuso ante la opinión pública el ministro Mota Domínguez. En el ánimo de las buenas noticias, queremos decir que se sigue desarrollando con un inmenso éxito la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tiene como invitado especial en esta edición a nuestra hermana República de Turquía. Han sido más de 300 mil personas quienes desde el jueves 8 de noviembre hasta la fecha han participado y todavía tenemos feria para el rato, todavía tenemos feria hasta el próximo 18 de noviembre. Así que acérquese, tiene la novedad la Feria Internacional del Libro de Venezuela de que se desarrolla, transcurre en los espacios recuperados por la revolución bolivariana en el casco central de la ciudad. Así que usted mientras recorre los mismos espacios que caminó nuestro libertador Simón Bolívar que caminaron héroes como Sebastián Francisco de Miranda también puede hacer contacto con la literatura universal, con los ensayos, con la crónica con la batalla de ideas que es en última instancia la batalla que debe ser ganada por las fuerzas de la verdad, por las fuerzas de la transparencia y por las fuerzas más altas de la humanidad de este planeta y específicamente de nuestro país. Así que véngase, véngase a los espacios del casco central de la ciudad que los estaremos esperando con mucho gusto en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Bien Boris, buenas noticias para la población venezolana, específicamente para el pueblo trabajador. Ahora ha dicho el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez que desde este 12 de noviembre continuará el pago de los aguinaldos para todos los trabajadores del país e igualmente hacía referencia que parte de los debates y de los temas abordados el plan Navidades Felices que garantiza los ingredientes para las tradicionales ayacas, la entrega de juguetes y perniles al pueblo venezolano. Hablaba igualmente del balance de lo que ha sido la Feria Internacional del Libro que ya cuenta con la visita de más de 300 mil personas que tiene la novedad de desarrollarse en el casco histórico de la ciudad de Caracas y condenaba y rechazaba el ataque a los servicios públicos en los últimos días en el territorio nacional. Es parte de los temas que se han abordado en este Consejo de Ministros número 381 encabezado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez y todo el tren ministerial. Con estos datos queremos devolver el pase a tu programa 360. Adelante.